Muy bien, continuamos con más del Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo en directo en todo el territorio ecuatoriano a través de nuestra página web fmmundo.com, en el mundo entero también nos escuchan y a través de nuestra señal en la radio 98.1. Estoy con el economista Patricio Salas, el secretario ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguro, una de las tantas industrias que hoy también se ve afectada con lo que está ocurriendo con esta pandemia a nivel mundial, con este COVID-19 y quiero dar paso un poco a cuál es el escenario, cómo venía dándose el escenario y cómo se presenta hoy. Patricio, gracias por atender esta invitación. Hoy vía Zoom, conectados en todo el mundo, con todo el mundo. Gracias por estar con nosotros en la radio. Muchísimas gracias Roberto por la entrevista, gracias por este espacio a un sector que efectivamente juega un papel muy importante en la gestión integral como Estado, ¿no cierto?, de la crisis, ¿no? Y de hecho el sector asegurador se ha convertido en este momento en un aliado de los Estados para tratar de alguna manera controlar los efectos de la crisis en virtud de las coberturas de seguros. Ahora, el sector de los seguros es un sector que venía creciendo, digamos, no a un volumen como lo hubieran esperado en el sector, pero venía dando indicios de crecimiento, crecimiento, cambios, empresas con mayores participaciones, producto de una inyección estatal, etcétera. Tema al cual no me quiero meter ahora de la composición de la torta de la empresa aseguradora, pero sí en cuanto a cómo les está hoy afectando lo que ocurre a nivel mundial. En el caso de las empresas de seguros ecuatorianas, ¿cómo se ven ustedes directamente afectados? Bueno, efectivamente el sector desde, yo diría desde la dolarización, ha tenido, ha venido ganando un rol importante en lo que es su participación dentro de todo lo que es la economía ecuatoriana, ¿no? Mira que en el año 2000 el volumen de primas del sector es apenas 300 millones de dólares, un poco más, y este año 2019, el año pasado, cerramos con aproximadamente 1.800 millones de dólares. Eso significa que en el transcurso de estos 20 años casi, ¿no? Ha significado un pujante trabajo para ir ganando un poco más de espacio y que la gente confíe más en nosotros, ¿no? Salvo unos 2, 3 años críticos del año 2014, 15 hasta el 16, donde por primera vez el sector tuvo un decrecimiento, y ahí el resto ha sido permanente pujanza, permanente trabajo para efectos de obtener la confianza, ganar la confianza de los clientes y eso ha permitido una mayor penetración y crecimiento, ¿no? Este, yo creo que parte de eso se vio reflejado esa confianza en la excelente participación que tuvieron todas las compañías de seguros en el terremoto de hace 4 años, ¿no? El 16 de abril del 2016, en los cuales en apenas un minuto se produjeron casi 50.000 reclamos y esos 50.000 reclamos significó que el sector contribuyera a la economía del país con aproximadamente 600 millones de dólares en pérdida, ¿no? Y eso genera un entorno de mayor confianza para que la gente pueda, este, digamos, descansar sus riesgos en los hombros de una aseguradora, ¿no? Más o menos ese. Ahora, Patricio, tomando ese referente, vamos al terremoto en Ecuador, las empresas de seguros, es decir, están, provisionan, hacen su análisis de riesgo en función de que estas calamidades desgraciadamente ocurran de manera aislada, afortunadamente, perdón, me expreso mejor, a que estas calamidades ocurran de forma aislada. Pero yo creo que ninguna compañía de seguros ni ningún broker en ningún momento pudo avizorar una pandemia de esta magnitud a nivel planetario. ¿Cómo les afecta a ustedes de manera directa lo que hoy ocurre en el mundo y concretamente a las empresas aseguradoras en el país? Bueno, hay eventos catastróficos que se denominan, ¿no? Que tienen, que están cubiertos por el seguro porque tienen toda una historia de percances, de efectos, y esas historias, pues, se cuantifican, son parte de los estudios actuariales que se incorporan a lo que es el precio del seguro, ¿no? Como, por ejemplo, el terremoto, ¿no? El terremoto es una catástrofe que puede tener dimensiones muy, muy fuertes, pero que hay estudios, hay historias suficientes como para poder medir qué puede pasar, hay modelos de simulación, etcétera, etcétera, que permiten cuantificar el riesgo y, por lo tanto, ponerle un precio adecuado para que las personas puedan comprar esa protección. Eso, en buena parte, las catástrofes, ¿no? Pero, en el tema de pandemias o epidemias, no existe un historial frecuente, un historial permanente, histórico, que permita ayudar a cuantificar ese tipo de riesgos. Y es por eso que, en todo el mundo, se excluyen ese tipo de riesgos que, no estamos diciendo que no acechan a la integridad de las personas, de una economía, pero que la industria del seguro no está en capacidad de asumirla porque no la puede cuantificar y no la puede financiar en el tiempo cuando corran los siniestros. Entonces, por eso siempre decíamos, esto se vuelve un tema más de política pública, de una política de Estado, de todos, para ver cómo financiamos ese riesgo, ¿no? El caso de la epidemia, como te mencionaba, es una exclusión universal en los seguros, especialmente de salud, porque no hay una historia, tiempo atrás, para poder cuantificar, dimensionarlo, ¿no es cierto? Digamos, para ponerlo en fácil, esto es lo que recae en la cláusula de fuerza mayor. Es una fuerza mayor, y más que fuerza mayor, en el tema del seguro, se vuelve una fuerza no identificada, ¿no es cierto? Esto es una fuerza, es un riesgo, pero el riesgo para ser asegurable necesita tener algún tipo de certeza de cuál podría ser su impacto para poder financiarlo, porque detrás de una cobertura que de una compañía está la promesa de pagar, ¿verdad? Y si yo no tengo el financiamiento adecuado para hacerme cargo de todas esas pérdidas, automáticamente podría decir hasta que estoy estafando al cliente, ¿no? Ofreciéndole algo, ¿no es cierto? Que después no voy a poder pagarle, ¿no? Entonces, en el ámbito de la ética y de la solvencia del sistema, hay riesgos que no son asegurables, y ese concepto es lo que se ha venido trasladando por muchísimos años, ¿no es cierto? De respecto a estas situaciones como enfermedades epidémicas o pandemias, que es una exclusión, ¿no? Ahora, más allá de esa exclusión, y aquí yo quiero resaltar en la participación del sector asegurador, más allá de eso, las compañías de seguros del Ecuador hicieron un esfuerzo y decidieron respaldar la política pública en lo que les competa para poder participar en financiar el impacto que tenga el COVID-19 en el país. Y por eso declaramos el que no íbamos a hacer uso de esa exclusión y que garantizamos las coberturas de epidemia y pandemia a los asegurados del sector asegurador, ¿no? Ok, eso, noticia buena por el un lado, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la industria del seguro, las diferentes aseguradoras empiezan a caer también en este círculo de las personas no están con ingresos, producto de que estamos con el quédate en casa. Al no generar ingresos en las personas, se empiezan a quedar impagas los temas recurrentes mensuales hacia las empresas de seguros, y ustedes deben verse directamente afectados también con unas cuentas por cobrar que van creciendo en el día a día. Mira, todo el encadenamiento de pago del sector empresarial o de la economía ecuatoriana está afectado. Todos. Inclusive los informales, porque no pueden generar ingresos, no pueden cobrar, generar liquidez. ¿No es cierto? Toda la economía está en este momento en unas serias complicaciones por el tema del encadenamiento de pagos que se ha roto. Los sectores que somos más formales, en el caso del sector asegurador, dado su control por parte de una entidad del Estado que es la superintendencia y es una actividad regulada, obviamente goza de una solvencia que le permite enfrentar este tipo de crisis. Obviamente dentro de un entorno donde se busque un justo equilibrio para respecto de no crear distorsiones que afecten más a uno u otro sector. Pero todos estamos atrás de esto, todos estamos enfrentando la situación y el sector asegurador también. De hecho nosotros como sector asegurador tenemos una disposición legal en el Código de Comercio que se aprobó el año pasado donde debemos mantener hasta por 60 días la cobertura inclusive cuando existan retrasos en los pagos y es una disposición que se está cumpliendo. Y en los seguros de salud, la ley especial sobre seguros de salud que se aprobó hace 4 o 5 años atrás es más amplia y otorga una ratificación de cobertura aun cuando exista incumplimiento en el pago hasta por 90 días. O sea, nosotros estamos cumpliendo, estamos conscientes que es nuestra obligación, es una forma de apoyar a nuestros asegurados aceptando y practicando esas disposiciones de pago. Y más allá de eso, inclusive las compañías estamos hablando, conversando con nuestros usuarios a efectos de buscar acuerdos en los casos que sea factible para otorgar más financiamiento. No nos queda nada más en la cadena de pago, en el encadenamiento de toda la economía, no nos queda nada más a todos que arrimar el hombro y dentro de lo posible llegar a estos acuerdos. Porque si no, el país entra en una crisis peor. Ahora, lo que es necesario por parte de las autoridades es ellos, como representantes del Estado, en coordinar esas acciones a efectos que no se generen desequilibrios, que puedan perjudicar o inclusive generar un mayor rompimiento en la cadena. Esa es la parte crítica en esta etapa. Y ya luego veremos el tema de reactivación, que será otro asunto. Y yo quiero, ya para terminar y redondear esta idea, por un lado, bueno saber que las coberturas se mantienen, que se están recibiendo las coberturas por parte de los usuarios que caen dentro de esta pandemia, dentro de esta catástrofe mundial. Y ustedes hacia el futuro cercano. Es decir, ya se empieza a dar esta semana, desgraciadamente, brotes que en una ciudad salen más, que en otras salen menos. Es decir, la gente como que le agarra confianza y empieza a salir otra vez a las calles. La gente que tiene miedo a un segundo brote, se quedan en las casas. Es decir, aún esto está en un territorio donde las autoridades de salud, que son a las que hay que prestarle atención en esta parte a nivel mundial, no están claros con la creación de una vacuna, no están claros con una solución o un punto final o aparte de este problema. ¿Ustedes cómo ven que va a ir el proceso de reactivación por parte de ustedes, de su sector, de la economía? ¿Cómo van a aportar o cómo ven ustedes que podría ser un aporte eficiente, efectivo para la reactivación? Y este, no digo regresar a lo anterior, sino acoplarnos a este nuevo normal, que es a lo que nos vamos a reintegrar a la sociedad. Bueno, en primer lugar, en este momento el sector asegurador, no solamente ecuatoriano, sino mundial, está con un reto de atender de mejor manera a todos sus clientes, a todos aquellos que han confiado. Los riesgos, no solamente están ocurriendo riesgos de COVID-19, o sea, siguen habiendo accidentes de tránsito, hay accidentes caseros y otros riesgos que están cubiertos por el seguro. Dentro del seguro médico la gente se sigue enfermando, tenemos clientes que se infartan o que tienen accidentes, etc. Y a todos hay que seguir atendiendo. Por lo tanto, todo nuestro esfuerzo, la verdad, está en la continuidad de operaciones, brindando un servicio con la mayor calidad dentro de las restricciones, pero para eso nos hemos apoyado en toda la base tecnológica. Luego vendrá la reactivación. Yo creo que el sector asegurador tiene un reto muy grande, y es que en este momento, en mi criterio, en este momento, todo mundo está sintiendo el riesgo, el riesgo de la enfermedad, el riesgo de quedarse sin trabajo, o sea, todo este entorno de incertidumbre, el riesgo de la muerte, inclusive, lo estamos sintiendo muy cerca, muy, muy cerca, o sea, casi que en el cuarto de al lado. Es algo que no nos lo contaron, no lo vimos en un documental de televisión que ocurrió hace 100 años atrás. Estamos viviendo uno de los impactos en crisis más grande de la humanidad, la estamos viviendo en carne propia. Y pensamos que eso va a generar un cambio de conducta en la sociedad, siendo más aprensivo ante los riesgos y preventivo en los mismos, porque lo vamos a vivir, lo vamos a sentir, vamos a sentir lo que es, ayer nomás leía en un comentario en Twitter de una persona que decía, o pago el colegio o alimento a mis hijos, y por último, que pierdan el año, ¿no? Todo eso son riesgos, ¿no? Uno no lo ve desde ese punto de vista, pero es un riesgo, y decisiones que tienen que tomar, estamos tomando en el mundo entero, más aún en nuestros países, que tienen otros factores que hacen más grande el impacto de esta crisis, ¿no? Entonces, en ese ámbito, el sector asegurador tiene el reto de prepararse para brindar esa necesidad de protección que van a hacer luego de toda esta experiencia que nos va a marcar como sociedad. Y para eso tenemos que hacerlo bien, con productos adecuados, con un servicio de calidad, con el apoyo de la tecnología, porque los patrones de conducta de la sociedad en cuanto a la integración, a la forma de desenvolverse, van a cambiar, y tenemos que brindar todas esas facilidades. Pero principalmente es porque la percepción de riesgo lo vamos a sentir, lo vamos a tener en nuestra mente, pero muy, muy cerca. Y entonces el sector asegurador está obligado a brindar la protección financiera, económica, yo diría hasta una estabilidad psicológica a la sociedad para brindarle confianza, que es un factor importantísimo para poder emprender en cualquier reactivación, ¿no? Confianza. Muy bien, Patricio, me voy a quedar hasta ahí ya por un tema de tiempo. Ha sido muy alentador el saber la posición por parte del sector asegurador de brindarle el apoyo hoy a quienes más lo necesitan, a quienes están formando parte de este sistema, y qué bueno que estén trabajando ya, alineando ideas y preparándose para esta nueva realidad que empezamos a vivir, no mañana, le empezamos a vivir hoy, esta nueva forma de integrarnos como sociedad, esa nueva forma de percibir los activos, de percibir los pasivos, de percibir los bienes de valor, en fin, una sociedad que ya cambió, no está cambiando, ya cambió. Patricio, me tengo que quedar hasta ahí por un tema de tiempo, gracias por seguirnos en www.fmmundo.com y en la ciudad de Quito en 98.1 FM Mundo. Economista Patricio Salas, Secretario Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. ¿Quieres concluir con algo, Patricio, antes de irnos al corte? Agradecerte la entrevista y definitivamente de la crisis salimos, no hay duda, ¿no? Lo importante es levantarnos y para eso todos tenemos que arrimar el hombro y tener fe y confianza en el país. Continuamos con más Nosotros del Mundo en 7 días por 98.1 FM Mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!